Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un espacio más de Guachapuri. Mi nombre es Guillermo Sabiñón y como en cada entrega de este espacio nos gusta poder platicar, conversar y conocer de diferentes temas y tópicos que tanto usted como a mí nos interesan y que nos sirven para estar más conscientes de diferentes aspectos. El día de hoy quiero agradecerle a Fátima Toledo. Muchas gracias. Fátima, gracias por acompañarnos el día de hoy, porque vamos a estar hablando acerca de convivir con una persona narcisista, convivir con un narcisista, que es, si usted a lo mejor en casa me dice de primera entrada a bote pronto, no sé qué es la palabra, vamos a desglosarlo, vamos a platicar aquí en Confianza con Fátima para conocer, usted sepa detectar qué es esto y a la vez sepa cómo lidiar con este tipo de situaciones. Fátima, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, muchas gracias por la invitación. No, a ti por aceptar, por abrir tu agenda. Claro. Tu abultada agenda. Pero aquí andamos, gracias. No, gracias. Y bueno, a ver, vamos a empezar y entrar en materia. ¿Cómo definirías tú el narcisismo? Híjuela, pues mira, es un tema muy amplio, ¿no? Es un tema muy, muy extenso. Hay mucha, ahorita ya hay mucha información acerca de lo bueno, porque si nos resulta difícil el hecho de poder detectar a una persona narcisista. Se puede dar una persona, o sea, una relación narcisista con pareja, familia, amistades, trabajo, jefes, demás, ¿no? Bueno, una persona narcisista, Guillermo, viene ya desde inicio en la infancia, o sea, es una persona que crece ya con esta patología por carencias, ya sea que no hay una atención, que no se le brinda una atención, que lo hacen a un lado, ¿no? O sea, ignorado completamente, y no hay elogios como por parte de, ay, cuando hace algo bien el niño, cuando, ay, le eché ganas a la escuela, etcétera. O sea, esa falta de elogios genera eso. Ajá, la falta de atención por parte de los padres, o por parte en sí de los hermanos, hermanas, etcétera, ¿no? De la familia. Ok, ok, ok. Dime. Ah, no, no. Entonces, es una conducta que se va desarrollando, o sea. Sí, ya viene, este es un espectro que ya, o sea, ya viene por síntomas comunes dentro de los padres, este, muchas veces decimos, híjuela, pero cómo, cómo yo puedo ser, en este caso, si, si uno es, cómo puedo ser yo un narcisista, de dónde, o sea, cómo lo aprendí, cómo lo adquirí, ya viene, como te digo, este, muchas veces son conductas adquiridas, aprendidas por parte de los padres, que los padres también ya traen eso, pues. Ok, ok, ok. Ok. ¿Y cuáles son, por ejemplo, algún tipo de situaciones concretas de comportamientos narcisistas para que la gente pueda entender más o menos qué es una conducta narcisista, por ejemplo? Ok, bueno, en este caso, por ejemplo, una persona narcisista no es empático en lo absoluto, no tiene empatía, no siente, no hay un sentimiento, no hay, este, no le importa si, si te fue bien, si te fue mal. Él es simplemente él o ella, me voy a generalizar en él, ¿no? Este, y no, no le, no le importa lo que pasa a su alrededor ni con otras personas, ¿no? Este, hay un ejemplo de, que viene de Narciso, que, pues, es un joven muy bello, este, que es producto de una violación familiar, este, y él se ve reflejado en, 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 en el agua de un río, y ve, pues, a distorsión, ya ves que en el agua no, no se puede reflejar bien, ¿no? O sea, ve a distorsión su imagen y se queda completamente enamorado y por fijarse en eso, se ahoga y muere, ¿no? Este, dentro de esto es el hecho, una conducta muy fuerte, muy, este, manipuladora, machista, este, pues, no, no te deja, no te deja ni hablar, no te deja ni opinar, no te deja, o sea, todo lo que tú dices y haces está mal. Ok, ok, ok. Y, ¿por qué tú crees que es importante que la gente que nos está viendo, eh, sepa identificar ese tipo de, las conductas, las personas narcisistas? Porque muchas veces, y nos cuesta mucho trabajo, ¿no? El, el poder identificarlo y más, por ejemplo, voy a hablar en una relación, este, uno se ciega y se clava en la relación y no ves más allá, este, piensas que es, que es amor, ¿no? Pero ya hablando, por ejemplo, de pareja, tal vez la otra persona es, es un vínculo, este, que la otra, la otra persona siente que esos objetivos, esos anhelos los va a cumplir a través de la, de la persona narcisista. Entonces, es muy cansado, es, o sea, es sumamente agotador, ¿por qué? Porque está siempre pendiente y está siempre preocupado a, híjole, tengo que cumplir las expectativas realmente de la otra persona. Hablamos, eh, de, de parejas, por ejemplo, la mujer que vive en sombra, detrás, detrás del hombre, te voy a dar un ejemplo, este, hablando presidente, presidente y su esposa, ¿no? Eh, pues la mujer siempre está, sí va, va a obtener beneficios en base a, a la persona narcisista, pero está bajo la sombra siempre y no, y es bajo una persona con poder. O sea, o sea, obviamente ya me estoy yendo a, a más allá, ¿no? Este, pero sí, sí es muy cansado, es muy agotador, no te sientes, este, nunca que le das satisfacción en nada a la otra persona, pues. Ok, ok, ok. Eh, cuando está alguien inmerso en una relación, en un vínculo, ¿no? Relación, me digo, no solamente una relación, este, sentimental, sino en un vínculo, ¿cómo, cómo identificas tú que estás con una persona narcisista? O sea, este tipo de constructas que haces tú, o sea, en una relación, ¿qué, qué te hace, qué, qué te dice esta persona? Eh, se basa mucho en chantajes. Ok. Este, como te digo, muy manipulador, manipuladora, este, siempre es hacer lo que esa persona dice, y en este, en este caso es, todo gira en torno a él o a ella, es, lo que yo hago es perfecto, son personas muy perfeccionistas, este, no dejan, este, pasar por alto errores, y creen que todo lo que ellos hacen es perfecto. En una conversación de dos horas, este, puede que una hora, hora y media va a estar hablando de todo lo que él hace o de todo lo que ella hace, pues, que es más importante que la otra persona. Sin embargo, la persona que está como víctima, en este caso, pues, también es una responsabilidad. Digo, nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta y asumir que, ¿dónde estamos parados y qué es lo que está pasando, pues? Entonces, pero, también, no caer en el papel de, soy la víctima, la estoy sufriendo, puedes, obviamente, puedes salir de ahí. Es difícil, obviamente, es difícil el salir, pero, obviamente, no te vas a estar sintiendo en la relación, no te vas a estar sintiendo a gusto, no te vas a estar sintiendo tranquilo. Y para ello, pues, obviamente, es trabajarlo en terapia. Un narcisista jamás te va a aceptar ir a terapia. O sea, ¿por qué? Porque nunca está mal él, pues. Y creo que también tiene que ver ahí, y es algo que yo he pensado. Ajá. También las personas narcisistas, digo, en el caso de una terapia, no sé si puedan como manipular las situaciones que presentan a quien les da la terapia. O no sé, es una percepción que yo tengo y te la pregunto. Ok, la persona narcisista, dices tú, este, sí, digo, el ya llevar a un narcisista a terapia es, o lo llevas a rastras, o ya es de vida de muerte. Digo, no es, obviamente, no es imposible, pues, pero es muy difícil que vaya. ¿Por qué? Porque, pues, no, o sea, siempre te va a hacer ver que tú estás mal. Y tanto la persona que está del otro lado, por tanta manipulación, se lo cree. Ajá. En dado caso de terapia, pues, digo, sí, si hay maneras, transforman la información. Es una información distorsionada. No te van a, no te van a dar la realidad para no verse ellos como los malos, porque, pues, realmente no es tan mal para su percepción. Es una falta de capacidad. Es una incapacidad como tal de, pues, mi mundo es perfecto y es mi mundo y punto. Pues, yo estoy bien. Es más común de lo que creemos las personas narcisistas, que haya personas narcisistas alrededor. Sí. Sí, y te digo, se da en todos los ámbitos. No nomás, siempre nos, como que nos centramos mucho en la relación de pareja y se da en muchos ámbitos. O sea, lo puedes ver con amistades, lo puedes ver con familia, lo puedes ver, como te comentaba anteriormente, en trabajo también. Este, sí, sí es importante el darse cuenta por tú establecer límites. O sea, si tú estás del otro lado y tú no eres la persona narcisista, tienes, es necesario que establezcas límites, porque si no, o sea, ahí te encargo el hecho de lo que te vas a estar cargando encima de esa otra persona, pues. Ok. ¿Existen diferentes tipos de narcisistas o es un rasgo uniforme? Realmente se podría decir que es más bien uniforme. Ok. Es el hecho de, como te comentaba, viene ya arraigado, porque en un tema, bueno, una conversación más bien, me preguntaban, a ver, y es como te decía, es desde la infancia. Entonces, ¿puede haber alguna regresión? O sea, por ejemplo, hablando de psicoanálisis, ¿puede haber alguna regresión y el hecho de trabajar desde tu niñez, este, pues, como para curarlo, para quitarlo, para realmente, o sea, pues no. Ok. Es, es, es tratable, más, sin embargo, sí, o sea, es, es, eres narcisista y son las mismas, este, son las mismas características, vaya, pues. Ok, ok, en lo general, el narcisista es como, tiende a seguir ciertos patrones parecidos, ¿no? Ajá, ajá. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que, o las diferencias entre una persona que es narcisista y una persona que tiene una autoconfianza saludable? Ok, en este caso, una autoconfianza o tu estima saludable es, por ejemplo, me baso mucho en ejemplos, ¿no? Como para tratar de aterrizar un poquito más. Este, hoy en día, redes sociales, medios, este, que hay, ahí, te puedo dar el ejemplo que a lo mejor artistas, no quiere decir que todos, este, hay muchos artistas que a lo mejor y tienen esta patología de narcisismo, ¿por qué? Porque necesitan justificar su reconocimiento por, por medio de las otras personas, es, es una necesidad muy grande de reconocimiento. Entonces, este, la diferencia es, ok, yo te comparto a lo mejor, este, como influencer o como artista o como en cualquier medio, te comparto información, te brindo información, pero con algo nutritivo, nutritivo, perdón, con algo de retroalimentación, algo saludable, pues, algo que no caiga en todo, o sea, que sea para mí, todo gira en torno a mí. Estamos compartiendo y nos estamos retroalimentando mutuamente, pues. Ok, ok, ok. Entonces, creo que aquí lo que entiendo también mucho es, este grado de la falta de empatía, es como que lo definitorio a lo mejor puede ser para el narcisismo, ¿no? Sí, totalmente. Empatía no hay, porque, como te digo, no, no sienten el hecho de, inclusive para cuestiones también personales, o sea, no, no hay un sentimiento de decir, pues, de, de tristeza. O sea, hay, detrás de cualquier narcisista, Guillermo, siempre va a haber, este, una herida muy, muy profunda de algo que sucedió anteriormente, hablando en su pasado, como te decía, en la niñez, algo que los marcó, que los lastimó. Es como decir, abuso sexual, este, por lo general, si no es que siempre, siempre, este, dentro del abusador, hay, fue, fue abusado. ¿Por qué? Porque no, no fue una, voy a abusar porque quiero y ya, pues. O sea, fue algo que ya adquirió, fue abusado él. Entonces, para no tratar de ser abusado, me voy encima de la persona, pues. Oye, y por ejemplo, en el aspecto laboral, ¿cómo hay ejemplos de narcisismo en el aspecto laboral? O sea. No hay reconocimiento, o sea, por ejemplo, no sé, te hacen, este, te dejan alguna tarea, alguna labor, ¿sabes qué? Este, alguna presentación, estamos presentar esto ante diferentes personas, te dan el, a lo mejor, el reconocimiento a otras personas, pero, por ejemplo, tu jefe directo, no te va, por más bien que lo hayas sacado, por más bien que lo hayas logrado, no te lo va a elogiar. ¿Por qué? Porque es narcisista. ¿Y cómo va, cómo él, cómo Guillermo lo va a hacer mejor que yo, pues, si aquí yo soy el jefe y no me va a pasar por alto, pues? Ok. Y sucede, ¿eh? Sucede mucho en el ambiente laboral que, en ocasiones, cuando estamos ante personas de este tipo, es muy difícil porque, a lo mejor, cumple tu trabajo, efectivamente, genera que esta persona tenga, a lo mejor, seros profesionales y te ataque. O sea, me ha tocado a mí ver situaciones en las que jefes a personas los agreden para que se sientan como en desconfianza o se sientan como frágiles, nos tenga que ver con eso, para tener el poder, ¿no? Totalmente. O para, ¿no? Para, para mostrar quién tiene el sartén por el mango. Así es, así es. Ok. Y en un entorno así, ¿qué puede hacer uno? O sea, en un laboral, o sea, no puedes cambiar al jefe, ¿no? Pues no. Y tampoco lo puedes pasar por alto. En este caso, este, tal vez, digo, habría hacer una lista de recomendaciones, algo, algo amplio, ¿no? Porque, como dices, pues, no lo puedes quitar y no, no puedes hacer caso omiso. Este, sería hablar, enfrentar la situación y, ¿sabes qué? Yo estoy percibiendo esto, me estoy dando cuenta que mi trabajo no es reconocido. No que me pongas la estrella ni el número uno, pero también es parte de, así como está la llamada de atención, que obviamente sucede porque cometemos errores, pues también creo merecer el hecho de que me eches porras para motivarme más. Y el reconocimiento, el reconocimiento básico, no necesariamente el aplauso, sino el reconocimiento de, hiciste bien lo que tenías que hacer, ¿no? Es el echarte porras, pues. Sí, sí, sí. Y decir, ah, o sea, qué buena onda. Y aparte, creas también ese vínculo. Es otro dato muy importante. El hecho de que a un narcisista le cuesta mucho trabajo establecer vínculos. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, las personas que se encuentran alrededor se van a hartar o se van a enfadar o van a decir, ya, o sea, ya me mareaste. ¿Por qué? Porque todo eres tú, tú, tú. Y, pues, ¿aquí qué onda? O sea, es como, entonces, es también como una plática que te vas y te echas un café con alguien. Es, pues, me platicas cómo te va, te platico cómo me va. Es una retroalimentación constante, pues. Sí, porque también, y lo mencionabas hace un momento, cuando está este patrón de las conductas narcisistas, son personas que son muy ensimismadas y hablan de ellas, de ellos, o sea, nada más de yo, 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 ¿no? Me ha tocado ver casos de personas. Y cuando tú les quieres contar, es como que no es la importancia a tus problemas. O sea, tus problemas son menores. Así es. Y regresan, ¿no? Otra vez, o sea, lo que estábamos, pues, o sea, ¿de qué? De lo mío. De lo tuyo, pues, no importa. Ajá. Entonces, ah, bueno, la gente que nos está viendo y nada más recapitulamos, pues, estamos hablando de las personas narcisistas, que son estas personas que son poco empáticas, no se preocupan por las demás personas. Ajá. Y se podría decir que es un grado muy, muy alto de igualatría. Así es. ¿No? Que creen que todo lo que hacen es perfecto, que es lo mejor, que nadie está a su nivel. Ajá. Y que son personas que puede decir que les gusta la manipulación. Así es. ¿Por qué? Porque así se mueven más fácilmente. Pues, aquí los tengo bajo mi manga, ¿sabes? O sea, yo puedo hacer y deshacer con las personas para que siempre yo sea su centro de atención. Ok, ok. A ver, supongamos que yo soy una persona X. No, bueno, soy yo. Sí soy X, pero soy yo. No, pero lo que quiero hacer es poner algún ejemplo para que la gente que nos está viendo sepa cómo llega una persona narcisista y cómo envuelve a otra más. O sea, ¿cómo comienza a envolverla? ¿Qué tipo de frases dice, acciones hace que envuelve a la otra persona? Son muy seductores. O sea, por ponerlo con una etiqueta, con un título, son muy seductores. Son personas a lo mejor muy inteligentes, muy carismáticas, muy simpáticas, personas que se saben desenvolver muy fácilmente. Pero esas cualidades las usan pues para algo malo en sí. ¿Por qué? Porque con ello te envuelven, no sé, tal vez al principio con temas interesantes. Entonces, a lo mejor ya encuentran algún punto que sea de tu interés y pues como por lo mismo que son muy inteligentes o que son muy astutos. Pues de aquí soy. O sea, es mi gancho para irlo atrapando. Y una vez que obviamente ya caes, ya es muy difícil salir de eso. ¿Por qué? Porque tú que estás del otro lado, idealizas. Idealizas. Empiezas a idealizar a esa persona y dices, wow, o sea, sí, es acá, es allá. Y que a lo mejor sí lo es. Pero también empiezas a transformar un poquito a esa persona con cosas y conceptos que tú quisieras para ti, pues. Ok, ok, ok. Y entiendo que, bueno, empieza como esa seducción y luego generan conductas, por lo que yo tengo entendido, de que la persona necesite de la otra persona. Ajá, así es. Sí. Como decir, este, por ejemplo, no sé, un deportista. Este, ah, pues es un deportista, es muy atlético, este, tiene su rutina, etcétera, etcétera. Y la otra persona es, admira eso, el hecho de decir, ay, a mí me hubiera gustado, no sé, a lo mejor correr, entrarle a maratones, etcétera. Entonces, por ahí, entre ese compartir gustos, vaya, y que ves a la otra persona que es exitoso, pues, como a ti a lo mejor te da miedo, este, no, pues, no, no, que no seas, o sea, a lo mejor eres introvertido, te cuesta un poquito más trabajo de desenvolverte con las demás personas, pues ahí lo basas. O sea, y admiras eso y lo ves eso que tú quisieras para ti en esa otra persona, pues. Ok, ok, ok. Y luego se convierten en intermitentes, tengo entendido. Ajá. O sea, se convierten en personas que te dan la atención, están ahí, pero luego desaparecen. Ajá. ¿No? ¿Cómo funciona esa, ese jugar con el sentimiento de la otra persona? Es, es como el mismo gancho, ¿no? Hablando de una relación de pareja, es, puede ser las dos caras de la moneda. Moneda, así como soy la persona más romántica y te llevo, o sea, flores, serenata, chocolates, lo que tú quieras, ¿no? Ya me fui yo, pero, este, por el otro lado es, este, ya llega un punto en el que la otra persona dice, la voy a soltar tantito, este, como para tener, o sea, que no se me vaya y que esté ahí, porque ya está enganchada esa otra persona, pues. Entonces, ya viene el otro, el otro lado de la, de la moneda, ¿no? De la cara de la moneda, de, de desaparecer. Este, dejar de hablar, dejar de contestar mensajes, entonces la otra persona ya entra en una crisis, o sea, tanto crisis emocional como crisis de ansiedad, que esto va aumentando y en el momento es, pues, no está mal porque lo quiero y lo necesito, entonces, si me demostró esto, ¿es por qué? Pues sí le importo. Ok, 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 ok. Gente, ¿se puede salir de un vínculo narcisista? Sí, pero es muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Sí se puede salir, digo, no hay imposibles, obviamente, como en todo, este, es muy difícil por, primeramente, darse cuenta, o sea, el hecho de darse cuenta que la otra persona es, y digo, no, no vamos a juzgar ni vamos a criticar el hecho de una persona narcisista, ¿no? Este, como lo comentábamos en un principio, es una, una conducta adquirida, este, es una patología, entonces, ya es un trastorno de la personalidad, entonces, este, así crecieron, o sea, no, no, digo, tampoco vamos a hacer justificación, pero tampoco le vamos a echar todo de ese, de ese mal lado. Este, este, entonces, para una persona que está dentro de una relación ya narcisista, primeramente, si hay un vínculo en el hecho, porque como víctima lo vamos a poner así, a lo mejor, y también lo estás dejando pasar, porque ya te tocó vivirlo en tu familia, que ya lo, que ya lo viste con tus papás. Entonces, vas repitiendo patrones, por eso mismo, sí puedes salir, pero hasta que no lo hagas consciente, vas a seguir repitiendo ese mismo patrón, y vas a seguir en ese mismo tipo de relaciones, y no es como, como muchas veces se dice, pero por qué me, o sea, por qué me toca, o sea, puro hombre así, puro morro así, o sea, no, no, no entiendo, que salí de una, y otra vez caí en otra igual. Realmente no es eso, o sea, es el hecho de que estás repitiendo patrón, porque hay algo en ti que ya también adquiriste del estar como una persona sumisa, por así decirlo. Ok, ok, ok. Sí se puede salir, pero es también trabajo de terapia, y es más fácil como víctima y llevarlo a trabajar en terapia, y llevarlo a trabajar, digo, no nomás en terapia, ¿no? O sea, hay muchas cosas en las que se pueden hacer, a lo mejor para una persona terapia es hacer deporte, es hacer leer, es hacer meditación, etcétera. Entonces, es trabajar, o sea, el hecho de hacerlo consciente para trabajar en ti, pues. Ok, ok, ok. Y entonces, cuando está este aspecto de las personas narcisistas, supongo que alguien nos está viendo, ¿cuál es como el primer consejo que se le puede dar a una persona como para intentar modificar la situación en su entorno? Una persona que, alguien se da cuenta que convive con una persona narcisista. Ok. ¿Qué le recomendarías? La verdad, salir de la relación. Hay relaciones que no se pueden evitar, como papás, como hermanos, hermanas, relaciones directas, ¿no? Ya si es, por ejemplo, una relación de pareja, pues, lo mejor y lo más conveniente y lo más sano es salir de esa relación. Claro que el narcisista también puede, o sea, puede hacer un giro y puede hacer un cambio. Este, pero ya para la persona que está como víctima es, si lo hace consciente, es, si es en una relación de pareja, depende mucho del medio, ¿no? Porque, por ejemplo, en una relación con padres de familia o con familiares, ¿no? Gente con la que está establecido cierto vínculo, que en teoría dices tú como que es irrompible, que todos los vínculos son rompibles. No, porque dicen que hasta los árboles familiares, o sea, el árbol genealógico también se poda. Ah, sí. Pero en este caso, una persona que tiene, que se da cuenta que su mamá o su papá o alguien, en su círculo cercano, tiene conductas narcisistas. O sea, ¿cómo ejemplificarías conductas narcisistas de familiares, por ejemplo? Este, por ejemplo, un padre, una madre que quiso hacer con su vida o lograr ciertas, este, ciertas cosas, este, ciertos, lograr ciertos méritos, y no los logró tratar de lograrlos a través del hijo o de la hija. Ok. Es igual también para hermanos, ¿no? O sea, si yo no pude hacer esto, si yo no lo pude lograr, tú lo tienes que hacer. Y tienes, o sea, este, desde el, tienes que estudiar esta carrera y tienes que ser un gran doctor y tienes, o sea, ¿por qué? Porque tienes que ser mejor y tienes, es como una frustración también que viene y que la, que ellos mismos necesitan sacarla de alguna manera y la están reflejando, en este caso, en los hijos. Pues, con familia, este, si tienes esa relación y no quieres romper la relación, por así decirlo, lo más conveniente es establecer límites, que es muy difícil. ¿Cómo? ¿Cómo estableces límites? Pues, sí, es muy difícil, ¿no? O sea, es, es, es el hecho de decir, a ver, o sea, creo que ya te estás yendo más allá en, en el hecho de, pues, meterte en mi vida, tomar decisiones por mí, no lo creo conveniente. Enfrentar la situación cara a cara y cómo es, decir las cosas y poner esos límites. Sí, de plano, porque hay personas, y como lo decíamos, un narcisista no lo va a ver, no lo va a tomar en cuenta y va a decir, pues, no estoy mal yo. Pero, si de plano no accede, es irte haciendo a un lado, o sea, irte haciendo a un lado poco a poco, a lo mejor, pues, no vas a cortar de tajo la comunicación, pero no vas a compartir ya ciertas cosas con esa persona. Ajá. Los problemas y los achaques que, que está chantajeando acá el papá o la mamá, ya le vienen a esta otra persona, pues, porque igual, toda enfermedad, este, más bien toda emoción se refleja con una enfermedad. Es, es, de igual manera, con los padres es poner y establecer límites, este, es, sí, es un, es mucho más difícil y es mucho más complicado, porque, porque como padres es, pues, yo soy la autoridad y no, o sea, me debes de hacer caso, pues, o sea, yo, yo soy el que manda aquí y yo soy el que rige, pues. Este, este, dentro de, de, muchas veces, las, las víctimas en este caso es, híjuela, pues, es que es mi papá, es mi mamá, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo le voy a fallar? Es muy importante también para esta persona que, que está en un papel de víctima no culpabilizarse. ¿Por qué? Porque, pues, no son expectativas tuyas, o sea, fíjate primero si en verdad es lo que quieres y si en verdad es lo que esperas para tu vida, pues. O que también le generan conflictos con la pareja actual o con la familia propia. Así es. Porque tiene, le da prioridad a la mamá, al papá, etcétera, que el mamá, lo quieren tenerlo ahí, pues. Así es. Y, fíjate, ahorita que comentas eso, es, es, es muy normal, es muy común que se dé dentro con una pareja, este, narcisista, una triangulación en, en el hecho de decir, este, somos, somos, este, la pareja o están siempre el exnovio, la exnovia, o está la mamá, o está el papá, por el hecho de, necesito cumplir esas expectativas que son para él o para ella súper importantes. Para que lo vea. Ajá, para que me tome en cuenta, para que vea que puedo ser así o que puedo ser mejor o que de verdad soy lo suficiente para él. Y realmente no. Ajá. Y, por ejemplo, la, la volteo. Hijos narcisistas. Ok. No, ¿cómo, cómo, cómo crees mejor el caso de hijos narcisistas o conductas de hijos narcisistas? Eh, muy, muy buen ejemplo. En este caso es, este, ya, a lo mejor con conductas, y es, y es especificar a lo mejor, porque muchas veces nos vamos a conducta de rebeldía, este, que muchas veces hay, se dice, ay, es una conducta de rebeldía y realmente no. Muchas veces es algo que, que está tratando de, de salir de aquí, del interior y que no lo dejan, ¿no? Pero en este caso es, no me importa lo que, o sea, no me importa lo que mis papás me digan, no son importantes para mí. ¿Por qué? Porque no tengo ese sentimiento o ese hecho de ser empático, no, no, ni mis papás, ni mis hermanos, soy yo y punto. Y aquí en esta casa el, el que manda soy yo. Y muchas veces también los papás lo dejan pasar y es cuando viene en este, como estaba el, el, el punto de falta de elogio, falta de darle ese amor, importancia al hijo. Pero viene la otra parte de ser sobreprotector. Muchas veces cuando son padres sobreprotectores, este, crean estas, estas, esta conducta también, o sea, conducta adquirida, el hecho de, pues, toda la atención está sobre ti, tú eres, y eres muy importante, y si te puede pasar esto, te puede pasar el otro, o de muchas maneras, ¿no? Y viene, es que me dio risa ahorita que me dice así, porque no, no moverme yo, me estoy viendo mucho. No, está bien. Este, también es por parte de la sobreprotección, pues. Ok, ok, ok. Y entonces, digo, yo lo pregunto porque me ha tocado ver casos donde el hijo, o hay hijos o hijas que disfrutan ver en crisis al padre o a la madre. O sea, como un grado de narcisismo de, la mamá no puede, tiene dos trabajos para pagarles la colegiatura del muchacho, está como loca, y él le disfruta ver cómo ella batalla. Sí, por el hecho de, yo soy mucho más importante que tú, entonces tienes que hacer y deshacer por conseguir lo que yo necesito. Y ahí, ¿cómo pone límites un padre de familia? Este, pues, viene siendo, por ejemplo, en cuanto ya te metes a actividades, a lo mejor. Este, a ver, primero es hablarlo, siempre es muy importante hacerle frente y hacerle cara, ¿no? A la situación. Ya así, sí, de plano, porque pues muchas veces, y en este caso, edades de adolescencia es muy difícil, ¿no? El hecho de, me voy a sentar así a escucharte, papá o mamá. Ok. Este, ya entrar en actividades y ver cómo tratar de negociar. No, no, no tanto castigar. Digo, cada quien tiene sus métodos y es respetable, pero sí, para mí es como que muy importante el hecho de tener comunicación y tratar de negociar de alguna manera, pues, no nomás quitar. Ok. Porque, porque es importante, a lo mejor si un papá o una madre de familia nos está viendo, que identifica que sus hijos o en su, en su entorno hay una conducta de, de este, de alguien que está desarrollando ese narcisismo. Así es. Como, como frenar, ¿no? Tal vez, o, ¿no? Este. Y es, y es dentro de lo mismo. Yo te pudiera decir, y no es que sea psicóloga, ¿no? Pero sí es muy importante y muchas veces tenemos, o se tiene el mal pensamiento de decir, pues, voy a ir con psicólogo a que me solucione la vida. O sea, realmente no. Es como una guía, una orientación, este, es un desahogo muchas veces. Y para un padre, para una madre, ya en este caso de, de tener un hijo con el que está sufriendo este tipo de circunstancias, pues, es tratar de, de ver alguna manera de llevarlo a terapia. Porque también muchas veces se rehúsan a eso. O sea, y más si es, te voy a llevar, no. Este, y dependiendo de la edad. Yo siento mucho que es ver las actividades que se puede negociar con él, ver la manera de dar y dar. O sea, para que también se, no se dejen de sentir como tomados, eh, tomados en atención, tomados importante por parte de los padres, pero tampoco darles esa sobreatención. Ok, ok. Oye, eh, Sofía. Ah, Sofía, Fátima. Otra vez. Es que traigo el nombre que traigo aquí, discúlpame. No pasa nada. Este, te iba a preguntar, Fátima. Y si hablamos en el tema de relaciones amorosas, relaciones sentimentales. Ok. Eh, que es una constante, y te lo comento porque últimamente en redes sociales me ha tocado ver mucho, que mucha gente comparte y habla de que vivió relaciones con personas narcisistas. O que creen haberlas vivido, o que tienen esta idea, ¿no? ¿Cómo, cómo son, ya hace poco ejemplificamos, vamos a volverlo a hacer, estas relaciones ya sentimentales con una persona narcisista? Ajá. O sea, porque también involucra que creo que yo en la relación, tema de celos, de infidelidad, ¿cómo es así, en grande, una relación con una persona narcisista? Por ejemplo, dime, ¿vas a decir algo? No, 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 no. Por ejemplo, este, y ahorita que mencionas el tema de infidelidades, eh, viene, viene de la mano, obviamente, el hecho de inseguridad. Ok. Eh, por parte de esta persona que viene siendo la víctima, eh, o muchas veces, más claro, en el ejemplo de, de un narcisista. Si nos, ya nos metemos y nos involucramos en el sentido de decir, bueno, ajá, conocí a fulanito, me empecé a relacionar con él, me encanta que sea una persona súper extrovertida, que tenga muchos amigos, este, que se lleve y se desenvuelva muy bien. Y con el paso del tiempo, este, paso de los días, ya que se formaliza un poquito más este, este vínculo, se hace más estrecho. Es un, no, o sea, ¿cómo te la llevas con tus amigos? ¿Cómo te la llevas saliendo? ¿Cómo tienes ese tiempo para tus amigos y yo dónde quedo? Entonces, eso de lo que se supone que era muy agradable para esta persona, viene siendo el otro lado, o sea, no me gusta porque sales, no quiero que salgas. Y ya son meramente tanto inseguridades también de la persona, como te venía diciendo, desde una herida ya profunda, pues, ajá. Y por ejemplo, en este caso, eh, las, las personas narcisistas tienden a ser infieles. Más que ser infieles, pues, considero que es como todo, ¿no? Ok. Este, tanto pueden ser, sí, obviamente, de, de infidelidad, se puede prestar más fácilmente una infidelidad. Infidelidad también es el hecho de, más que llegar a esa infidelidad, venimos hablando también probablemente de microinfidelidades, pues. Ok. Eh, pero decir, si siente. ¿Qué es una microinfidelidad, por favor, perdón? Eh, por decir un ejemplo, este, ya ocultarle a la pareja o a la persona con la que estás el hecho de que tienes comunicación con algún amigo, con alguna amiga, que a lo mejor, ah, me voy a tomar un café, que realmente a lo mejor, y no lo haces con mala intención, vaya. Ok. Pero, pues, ya porque lo ocultas o porque lo, ¿sabes? Ok. Este, de que estás a lo mejor entablando ya más allá. Vínculos, ajá. Eh, y sin, sin comentarlo con esta otra persona con la que estás teniendo una relación. Eh, en el sentido de decir, siento que me está engañando o siento que la otra persona que viene siendo la víctima, ¿no? Ajá. O siento que anda por ahí, no sé, empiezo a buscar o empiezo a hablarle a otras personas como para que me den ese reconocimiento de, ay, qué linda, ay, qué bonita, hay que, eh, hay que ir a, hay que salir o hay que esto, hay que lo otro, como más que el hecho de quiero ser infiel es por el hecho de necesito que me reconozca. La validación, ¿no? Exacto. Y a lo mejor también, o pregunto, Héctor, el, 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 todas las puedo. Ajá, exacto. No, o sea, a ver, voy a intentar y voy a ser infiel nomás para calar que todas las puedo. Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque todas las puedo, pues. Ok. O sea, lo voy a demostrar por, para que vean que sí las puedo. O sea, y, y viene siendo más por ese, digo, no estoy justificando. Sí, no, no. Como te dije ahorita, hay, hay, hay de todo. Pero de ahí parte, pues. Exacto, ajá. Y tienden a ser, a la vez, pregunto, ¿celosas estas personas narcisistas? Sí, sí, por lo regular, sí, porque, pues, ¿cómo, o sea, cómo le vas a prestar atención a otra persona? ¿Cómo vas a estar hablando tanto con otra persona? ¿Cómo vas a salir con otra persona? Si tu centro de atención soy yo, pues. Ok. O sea, y aquí es la relación conmigo y no puede ser con nadie más. Pero yo sí puedo indurarte cuando yo quiera. Exacto, exacto. Y no lo ven como malo. Y es parte de la manipulación. Es que, eso voy. Ajá. Porque ahorita estamos hablando como de, de, de situaciones muy particulares de, 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 de personas narcisistas, de relaciones, ejemplos. Y entonces, creo que los ejemplos que hemos puesto, pues, entendemos que son personas o situaciones en las que, pues, se ve como maldad de cierta persona. Pero lo interesante de los narcisistas, las personas narcisistas, es que ellos no creen que están haciendo nada malo. Exacto. ¿Por qué? Porque están, como te decía, están en lo correcto, están haciendo todo bien. Entonces, si tú hablas con alguien, si tú interactúas con alguien y tienes, o sea, sales o lo que tú quieras con alguien más, o sea, me quieres engañar, me quieres poner el cuerno. Y realmente no es así, pero si yo lo hago, no, pues, yo estoy bien, o sea, porque estoy mal. Y yo sí lo puedo hacer, pero tú no lo puedes hacer. Y, y por ejemplo, si te chantajeo, si te digo, no es, no se dan cuenta que están haciendo algo malo, pues, o sea. No, porque es, es esto mismo, es, es la incapacidad de sentir tanto de empatía, como de, de darte cuenta que estás causando un daño, de darte, de darte cuenta de que la otra persona, pues, no la está pasando bien, pues. Y en una relación sentimental de este tipo, supongamos, sumado a lo que es, a lo que puede ser una terapia y un trabajo, este, guiado, ¿qué acciones pueden servir para que una persona que está con alguien narcisista pueda poder marcar ciertos límites o ir, este, tomando esa fuerza? O sea, ¿cómo, cómo puedes ir marcando pequeños, este, acciones que marquen límites con la persona narcisista? Porque cuando está ahí no puedes salir. No, es, es una relación meramente tóxica, totalmente, o sea, es, sí o sí no es sano, pues, porque quién en su sano juicio, este, realmente, pues, no, pues, yo estoy en una relación muy sana, o sea, se la llevan haciéndome pancho, celo, este, no puedo salir, no puedo tomar, no puedo, no, o sea, en ejemplos básicos, ¿no? Sí, 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 sí. Para hacer, para marcar una pauta, este, es, es, como decíamos, y me preguntaste hace rato, es, ¿qué tan difícil es salir de ahí? Es difícil porque se vuelve como un círculo vicioso, se vuelve como una adicción, por decirlo de alguna manera, para la persona que es la víctima, porque es, es el hecho de saber, como, como está en un estire y afloje, es como, hijuela, o sea, pero es que, si ayer me dijo que sí me quería, y ayer me trajo flores y me cantó y chalala, o sea, y ahorita, pues, desapareció, pero empiezas a justificar, entonces, cuando ya lo ves varias veces, este, la conducta ya se da varias veces, es, pues, empiezas a lo mejor a mostrar indiferencia, no es, me la haces, te la regreso de la misma manera, porque, pues, para empezar, no es así la, la persona, ¿no? Y no vas a caer en ese mismo juego, pero decir, ah, pues, o sea, deja de ser prioridad, por ejemplo, dentro de, si tú tienes un día muy ajetreado y andas, este, con el trabajo y así, pues, obviamente, a lo mejor a tu pareja te hace el tiempecito, un minuto, estoy ocupada, pero me estoy reportando, a lo mejor dejas de hacer ese tipo de cosas, entonces, la otra persona, es difícil que lo vea y lo reconozca, se dé cuenta de, lo está haciendo porque yo la regué, no, es muy difícil, pero sí le empieza a tambalear, o sea, si es como, ¿qué está pasando? O sea, hay algo que no, y se van por lo malo, o sea. Claro, y reclaman y pelea y así. Exacto, exacto, o me está poniendo el cuerno, o está saliendo con alguien más, o qué está pasando, y realmente no, realmente es, ya dejaste de ser mi prioridad y ya empecé a marcar esta pauta en el sentido de, no contestarte a la primera, no estar disponible 100%, este, y de igual manera yo te diría, porque yo, yo soy muy de hablar, ¿no? Entonces, este, y es algo que he aprendido con el tiempo, porque el medio ambiente también nos, nos va retroalimentando, el hecho de hacerle frente y hacerle cara y decirle, ¿sabes qué? Me siento así, 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 y está pasando esto. Obviamente no te lo va a aceptar y no lo va a ver, pero ya lo empiezas a hacer notar con esas conductas de, no te contesto, no estoy ahí para, para ti cuando quieras, etcétera. Y ahí sería también importante que la persona en cuestión, que está marcando esos límites y que está buscando como, este, cambiar la situación, también sea firme en esta ocasión, en este caso, porque cuando el narcisista se da cuenta que estás queriendo marcar límites, es cuando más seductor se vuelve. Exacto. Y es, o sea, es como una trampita que, hijuela, si quiero caer, pero no, o sea, así es, o sea, tú estás consciente de la situación y estás realmente, lo estás viendo, a ver, está, o sea, es como un depredador, pues, es como un león que es maravilloso, es muy bonito y es todo seductor, hasta la manera de caminar y todo, ¿no? Entonces, dices, híjuela, ¿qué hago? O sea, ya me mandó, si me mandó, no sé, a lo mejor ahorita me mandó 100 rosas, te estoy poniendo que empleos muy básicos, ¿no? Pero detalles, porque suelen también, tienden a ser muy detallistas y con, a lo mejor, ciertas acciones así, más que encarar y hablarlo, es más de otra manera, o sea, con detalles, con atenciones. Y son muy buenos para leer, ¿verdad? O sea, para leerte. Sí. O sea, a lo mejor, este, yo soy una persona narcisista y en ese momento, este, Fátima trae aquí un termo que es color azul, entonces yo digo, le gusta el azul. Y entonces mañana yo le regalo un cuaderno y le digo, ay, toma, pensé en ti. Y ella va a decir, ay, es azul, se dio cuenta que me gusta el azul y esos son conductas que van generando, ¿no? Exacto. Y entonces así como, ay, tal canción te gustó, o sea, pero te estudian. Exacto. Para saber cómo darte, ¿no? Y uno cree que lo estudian. ¿Cuál es tu punto? Porque, y uno piensa que puede que te estudian porque, porque realmente les interesa, pero están viendo, porque también saben distinguir a qué personas son las que van a buscar, ¿verdad? Así es. O sea, porque no con cualquier persona llega una persona narcisista. No, y es, es como, y en este caso es, es muy fácil estar una persona narcisista con una persona codependiente, sumamente, o sea, es el primer gancho. ¿Por qué? Porque esa otra persona es la necesidad de, pues, tú eres el grandioso, tú eres el perfecto. Sigues dándole esa admiración, le sigues aumentando el ego, pues, que realmente ya es, en la persona narcisista es un yo destruido completamente. ¿Por qué? Porque se crea una máscara, la persona narcisista se crea una máscara de algo que realmente no es. Si una persona narcisista, o sea, un ejemplo, estás con alguien y te empieza a decir, tengo muchas amistades, pero muchos amigos y salgo con mucho, que habla mucho de eso, tratando de aparentar, es que realmente no lo hay. Y no es que esté mal, pero como tiene esa necesidad, va a crear esa máscara de lo que realmente no es. Y ahorita en el ejemplo que dabas, sí, sí, y que comentabas, sí son muy inteligentes y son muy astutos. En los pequeños detalles se fijan y se dan cuenta, ah, esta cosa, este detalle le gusta, o por aquí le puedo llegar, y ya de ahí lo van haciendo más grande. Y es parte de la seducción, lo van envolviendo a esa otra persona, pues. Ok, ok, ok. Y supongamos que una persona, ay, que está viendo esto, que está, ¿no? Y de repente detecta que, todo esto comentamos, tiene como rasgos. Entonces, además de la debida terapia, y es solamente una persona profesional experta, ¿cómo qué acciones puede tomar una persona que empiece a identificar este tipo de rasgos narcisistas de su persona? Y que ya, digamos, está en un punto de, si ya lo identificó, es porque quiere a lo mejor trabajarlo. ¿Qué puede ir haciendo esta persona, tal vez? Es, es, sí, primero hacer una autoevaluación, autoconocimiento, este, de hacer como un checklist, ¿no? A ver, digo, hay personas también que de repente se aumentan características que ni siquiera las tienen. Entonces, sí, es por eso muy importante hacer esa autoevaluación, de decir, ah, sí me siento identificada con esto, con esto, con esto y con esto. Híjole, ok, como tratar de poner un poquito de su parte en el sentido, obviamente un cambio no es de la noche a la mañana. Yo sí soy fiel creyente de que si una persona quiere cambiar, lo puede, lo puede hacer. Pero es un trabajo muy constante, ¿no? Y muy perseverante. Es el sentido de decir, ¿sabes qué? Si estoy, me voy y me tomo un café con alguien, voy a tratar de hablar, o sea, si es una hora, voy a tratar de hablar de mí 15 minutos. Me voy a dar la tarea de escuchar a la otra persona, de escuchar, de ponerle atención, de ver qué es lo que me está diciendo, para tratar de aportar un poquito, hacerle preguntas, este, a lo mejor ya con más gente tratar de escuchar a otras personas, no siempre querer sobresalir, pues, este, abrirse a los demás, abrir a la escucha, por ejemplo. Ok, ok, ok. Y el narcisismo va de la mano de la egolatría, ¿no? Ajá. Porque también es como que, a lo mejor se da como con personas, y no nos damos cuenta de esas conductas, ¿eh? Lo digo porque a lo mejor somos personas muy extrovertidas. Ajá. Y creemos en conductas narcisistas. Ajá. Por, 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 por la forma de ser, ¿no? Simplemente, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que tener como que abierto ese ojo de, a ver, a lo mejor se puede hacer como una fórmula, ¿no? A ver, yo hablo 30, que hablen 70. Exacto. Ajá, compartiendo. Ajá, dando y dando. Sí, porque sí, sí, es un súper buen ejemplo el hecho de, hay muchas personas que sí son súper extrovertidas y que hay, este, se les da muy fácilmente el ser el centro de atención sin ni siquiera pedirlo o sin ni siquiera decir, necesito serlo, ¿sabes? Es, ya es algo que traen, que es, es un comportamiento, porque muchas veces todos podemos tener un poquito de, de narcisismo, este, en el hecho de, pero, de querer salir adelante y que ser reconocidos, pero no quiere decir que sea malo o que, o que ya venimos con ello de, de forma así patología, pues, este, o como un trastorno en la personalidad. En este punto de personas muy extrovertidas es, sí, se les da y es algo natural y es algo innato que ya lo traen y así es su personalidad. Así como hay personas introvertidas que a mí no me pongan ni en el frente de la clase ni me pongas a hablar porque qué vergüenza. Hay personas que yo lo hago, ¿sabes? Como entonces es a lo mejor un poquito así hacer conciencia como dices, a ver, ok, si estamos ahí platicando o bailando o lo que sea y cada quien está dando ahí un show, una participación, voy a dar chanza. O sea, es, es dar y dar, pues. Ok. Y hay que ir también a esa conciencia, ¿no? Porque la persona narcista no va, no, no va a darse cuenta que está acaparando, pues, ¿no? Así es. O sea, a lo mejor otra persona dice, ay, mejor me voy a dosificar, me voy a llamar. El narcisista no, el narcisista quiere tener el control. Y esto se da también, pues, mucho con las, en las, en la, en, 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 ya hablamos ahorita de hacerlo como una persona que el jefe es, otro compañero es, pero cuando tú eres el narcisista. Ajá. Yo me he tocado ver gente que yo, yo considero que tenían grados de narcisismo y que la única forma para que modificaran su conducta fue a través de una caída muy grande. Ok. O sea, una caída, un, un, un aspecto muy grande y que creo que han evolucionado personas, o sea, casos, ejemplos. ¿Te ha tocado a ti ver casos de personas que han podido evolucionar positivamente desde el narcisismo? Este, siendo la persona narcisista, dices. Entonces, sí, paso a paso, muy poco, este, digo que es, se le súper reconoce. Claro. Este, se le súper reconoce y es algo de verdad muy, muy, pues, muy importante el hecho de echarle porras de que lo estás haciendo muy bien. Sí, sí me ha tocado. Es, es, el, del, del ser no más soy yo y no más importo yo y lo que tú digas no importa y tienen que ser las cosas como tú dices y estar en, entre una lucha de, a ver, es que, y de hablarlo varias veces y platicarlo y no es que no estoy mal yo y es que, y estar y estar y estar hasta ya, como dices tú ahorita, necesariamente para una persona narcisista es muy, es sí o sí entrar en una crisis para que se dé cuenta, como una caída que tú dijiste ahorita. Deben de sentir una caída, un golpe muy fuerte, emocionalmente hablando, estar expuestos a una vulnerabilidad para decir, híjuela, sí la estoy regando, pues. Entonces, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Y a lo mejor ahí ya empiezan a acceder a hacer ciertos pequeños cambios que son grandes logros. O sea, porque sí es, sí es muy difícil, pues, salir de ello. Y te ha tocado ver casos de personas que convivían con narcisistas que logran desprenderse de estas personas. Sí, este, yo, por ejemplo. Ok, ¿te pasó? Sí, sí me pasó. Este, estuve en una relación así, que digo, le admiro muchas cosas y es una persona sumamente inteligente y todo, ¿no? Este, pero estaba muy envuelta en eso. Entonces, llegó el punto y hasta yo, por eso te decía, es muy importante como víctima decir, no te victimices y no, no estés, no caigas en pobrecita yo, porque yo estuve ahí y yo decía, es que pobrecita yo, o sea, ¿y cómo le estoy dejando pasar? Pues, mamacita, despierta. O sea, si no, si tú no quieres salir de ahí, no lo vas a hacer. Este, sí me fue muy difícil, más porque sentía como que cada vez necesitaba más de él, ¿sabes? O sea, el hecho de, no más de sentirlo cerca. Este, pero fue un trabajo constante. Ya en el sentirme, y era un juego en el estoy, no estoy, estoy, no estoy. Y es una ansiedad muy fea. Es algo que te va generando inconscientemente en un sentir muy feo. Entonces, fue poco a poco, o sea, paso a paso hasta que dije, ya, o sea, si me importas, si te quiero, si me preocupa lo que te pase, pero ya, o sea, no quiero seguir viviendo esto. ¿Por qué? Porque hasta dejaba de hacer cosas para mí, por mí, de decir, de salir, de tomar, de, no sé, o sea, cosas de divertirme, de, a lo mejor, hasta cosas de superación personal. ¿Por qué? Porque no, no, no le va a parecer que esté con otras personas, y si voy y tomo un curso, y cómo va, no lo voy a hacer. Entonces, dije, no, ¿qué estoy haciendo? No soy yo. O sea, me di cuenta que dejé de ser yo, ¿sabes? O sea, como que estaba en un rinconcito así, ajá, con, o sea, no hablas, no ves, no hablas, no nada, pues, literalmente. Sí se puede. O sea, sí se puede, sí es muy difícil, y es, es muy fácil estar cayendo, como decías ahorita hace rato, pero sí se puede. ¿Cómo recapitularías identificar a una persona narcisista? ¿Cómo lo recapitularíamos para cerrar ya el programa? ¿Qué es una persona narcisista? ¿Qué conductas tiene? Ceroempatía. Este, todo sentimiento y conducta de superioridad, egocéntrico. Todo, pues, viene de la mano, todo gira alrededor de esa persona. Es perfeccionista, este, y lo que hablen o digan los demás, no importa. ¿Por qué? Porque el centro de atención siempre va a ser esa persona, no te va a dejar hablar, no te va a dejar actuar. ¿Por qué? Porque no puedes sobresalir. ¿Por qué? Porque esa persona es la importante, un centro de atención. ¿Qué consejo a la persona, a la gente que nos escucha y nos ve? Ya identificó que tiene a alguien narcisista a su alrededor y convive. Y ahorita hablamos del todo, en recapitulación, en final. ¿Cómo le recomendarías a una persona que identificó que convive con alguien narcisista? Ponte los zapatos y vete. No, es cierto. Primeramente, hacer conciencia de la situación que está viviendo, la situación que está enfrentando, cómo se está sintiendo, si realmente son conductas que se pueden mejorar, que se pueden sanar. Porque, ojo, y muy importante, un narcisista no se cura, es tratable. No se cura, no es un tratamiento, me tomo una píldora y ya acabo. No, es tratable, nada más ya como persona que está del otro lado, hacer conciencia de qué dejaste de hacer o qué le estás dando más importancia que a ti mismo. O sea, más que si quieres hacer cosas que son de buena manera, con buena intención, lo estoy dejando de hacer. ¿Por qué? O sea, ¿qué está pasando? Ya cuando no te sientes bien y cuando te sientes aplastado, a ver, ¿por qué? ¿Por qué no me está dejando hablar? ¿Por qué no me está dejando salir? A ver, o sea, ¿qué es lo que hay afuera? ¿Por qué? Porque vas a querer para la otra persona que salga adelante, que sea una persona exitosa, que logre sus objetivos e impulsarlo de esta manera. Y la terapia psicológica, ¿no? Terapia psicológica muy importante, sí. Y puedo decir que a manera personal fue algo de lo principal, me ayudó mucho. Tanto para mí, puntos muy importantes, digo, como cada persona tiene lo suyo, para mí oración, el hacer deporte y la terapia va súper de la mano. Y muchas veces nos cuesta mucho trabajo ir a terapia porque pues hay veces que nos cuesta aceptar verdades, ¿no? Entonces, pero es parte de, o sea, y el escuchar de, y decir, hijuela, ¿tanto estaba dejando pasar? O sea, ¿qué me pasó? O sea, ¿dónde estaba? Pero es parte de, pues, es un proceso y lleva su tiempo. Y es poquito a poquito, pero como te dije ahorita, pequeños cambios hacen grandes logros. Pues obtienes grandes recompensas para ti mismo principalmente. Claro. Fátima, pues, sin duda este tema del narcisismo, convivir con personas narcistas es un tema que mucho hay que hablar. Te agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy. Sí, porque este tema creo que mucha gente lo vive. Y mucha gente lo está como tratando. Y antes la gente como que no le ponía nombre o no entendía, ¿no? Así es, ajá. Y luego se puso muy de moda hace poco el decir, es que el tóxico, la tóxica. Así es, ajá. ¿No? Pero pues también se refleja, tiene nombre y son conductas narcisistas. Y es importante que la gente, pues, sepa y que tenga herramientas de cómo, uno, entender qué es, cómo funciona y cómo tratar de salir de ese tipo de situaciones, ¿no? Aceptarlo. Porque cuesta mucho trabajo también siendo como víctima. Es que vergüenza. O sea, ¿cómo? También da, de cierta manera, da vergüenza. Entonces, no pasa nada. O sea, ¿qué va a importar? Es el hecho de tu vida. Entonces, aquí lo que importa es que tú salgas adelante y no estés refundida en un hoyo por alguien más. O sea, ándale, ¿sabes? O sea, y sí es importante el hecho que hay alguien que te eche porras también, pues. Exactamente. Fátima, muchas gracias. Gracias a ti. De verdad que, de verdad, estuvo muy amena la plática. Muchas gracias. Salimos de muchas dudas y vamos muy empoderados, empoderadas para lo que venga. Para darle con todo. Nada. Te agradezco. La psicóloga Fátima Toledo, que estuvo con nosotros el día de hoy. Y me despido. Recuerden que en Guachapur tenemos mucho más. Estén pendientes de lo que viene. Mi nombre es Guillermo Sabiñón. Hasta la próxima.